Incursionando en toda esta movida de apertura de nuestra cooperativa, la localidad de Rincón tiene a sus asociados, los cuales son socios de nuestra cooperativa. El día martes, la sesión del consejo que se viene realizando todos los martes, la vamos a trasladar a la localidad de Rincón. Es por esta vez, fundamentalmente, para poder acercarnos a los socios, porque no solamente de la cooperativa son socios los de Villa Rosario, sino Rincón, Capillacarmi, Matorrales, en esta oportunidad especial, el día martes a las 20 y 30 horas, vamos a estar sesionando el señor presidente comunal, nos ha cedido el salón de usos múltiples, para, gentilmente, para poder, el consejo, estar con los socios. Pueden participar todos los socios de la cooperativa. Con el solo hecho de acercarse esa noche a la sesión que vamos a llevar a cabo en Rincón, y previo, digamos, se tiene que anotar ahí en la comuna de Rincón, con Sergio Ludoña, su presidente, ya pueden participar de esta sesión que, como dijo Ariel, es una sesión especial, es una sesión de apertura hacia otras localidades, así que, bueno, es una experiencia nueva de esta nueva apertura que tiene nuestra cooperativa. Los temas son libres, puntualmente es tratar de conversar con los socios, donde ellos nos expliquen cuáles son las problemáticas que están teniendo, todas las dificultades que están teniendo, que la cooperativa puede, que a veces no lo podemos ver, y a estar con ellos más, eso nos va a llegar a un acercamiento, y poder solucionar los problemas de la localidad de Rincón también, ¿no? Y está en la agenda, también en la localidad de Capilla del Carmen, también va a ser con el mismo sistema, se va a trasladar todo el consejo, los 17 consejeros van a estar trabajando, en este caso, mañana a 8 y 30, o sea, mañana martes 13, 20 y 30 horas en la localidad de Rincón, y después, a posterior, también se va a fijar una fecha para la localidad de Capilla del Carmen. Sumado también, por servicios sociales, los habitantes de la localidad de Matorrales, o sea que tenemos los socios de acá de Villa del Rosario, por supuesto, Rincón, Capilla del Carmen, y servicios sociales, este, Matorrales. ¿Qué temas normalmente se tratan en una reunión del consejo de administración? Bueno, se hace la lectura del acta anterior que se ha tratado, se da, si se aprueba o no se aprueba el acta, y estamos trabajando generalmente en los proyectos que ahora tenemos la asamblea el 31 de agosto, que los socios son los que tienen que ir a esa asamblea, donde pueden expresarse cualquier inquietud que ellos tengan, y las votaciones correspondientes a las listas. Gracias. Gracias. Gracias.